Bueno, pues estamos ya hoy transmitiendo, Orlando, y pues ahora tendremos algunos comentarios, algunas pequeñas reflexiones y desde luego preguntas que responder o comentarios que complementar con las personas que estén escuchando y viendo sobre el tema que hoy nos ocupa, que es el inicio de estas charlas en torno a la investigación, el inicio sobre el asunto de la escritura en el ámbito de la filosofía, la monografía en este caso, y bueno, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar hoy aquí y muchas gracias de nuevo a la dirección de la facultad por este espacio, gracias a Stefi por el apoyo técnico y pues bueno, a todas las personas que nos estén viendo y escuchando. ¿Cómo estás? Hola José Luis, buenas tardes, gracias a todas y a todos que nos están escuchando, pues sí, seguimos con este recorrido muy interesante sobre el camino de la investigación como un eje central, pero cuando hablamos de investigación, pues no solamente nos quedamos en el camino de lo teórico, sino que también tenemos que pensar en lo práctico, en los procesos, desde la formación inicial, digamos, a la profesionalización de la investigación, que lleva a las tesis de licenciatura, a los artículos de investigación, y creo que el tema que nos convoca hoy es un tema fundamental de aprendizaje, el tema de la realización de monografías, y vamos a estar hablando de todo eso. Sí, así es, tengo ahorita, a ver, si es que tenía un detallito ahí con el audio, pues fíjate que una de las cosas más difíciles creo yo de la cuestión filosófica es el asunto de escribir, ¿no? ¿Cuándo empezar a escribir? ¿Cómo empezar a escribir? Y bueno, creo que todos nos hemos enfrentado a esta dificultad. Yo les he dicho en muchas ocasiones a mis estudiantes, y en otras ocasiones a otras personas, que prácticamente la primer y más importante recomendación para poder escribir en cualquier disciplina es empezar a hacerlo, porque nadie de nosotros va a empezar con la frase perfecta, con el párrafo inmejorable, ninguno de nosotros va a poder tener una redacción, pues, perfecta desde el inicio, ¿no? Entonces me parece que esto es importante señalarlo, creo que necesito mi café para aclarar la garganta un poco. Y bueno, esta es una recomendación que yo les he hecho siempre, empiecen a escribir, empiecen a practicar el inicio de un párrafo, el primer renglón, practíquenlo cuantas veces sea necesario, aunque no quieran escribirlo, aunque no sientan inspiración, aunque les falten algunos datos, empiecen a hacerlo, porque de otra manera se vuelve una tarea postergada, postergada, postergada todo el tiempo. No sé qué opinas de esto, porque tienes ya varias publicaciones ya hechas, y que tienes evidentemente la experiencia de haber podido, pues, no sé, ejercer tu capacidad de reflexión sobre la escritura misma en lo escrito. Yo es lo que he encontrado como solución. Sí, yo creo, José Luis, que es muy importante eso que tú dices, que se aprende a escribir escribiendo, de acuerdo, sí, que es un ejercicio que debe ser cotidiano, que debe ser, digamos, disciplinado también, pero debe ser modesto. Pero yo creo que también antes de pretender escribir, hay que buscar las condiciones y estas condiciones, cuando estudias filosofía, creo que se basan mucho o se fundamentan en la lectura. Es decir, si no hay una buena cultura de lectura filosófica, de acercamiento a las características de la escritura filosófica, no conocemos la tradición, no conocemos los diferentes estilos, y tampoco vamos configurando como nuestro estilo, ¿no? Entonces, este ejercicio previo resulta fundamental, porque implica una reflexión también, implica también una organización del pensamiento, de tal forma que ya conociendo estos esquemas, ya estando familiarizado con los estilos, con el discurso propio filosófico, con los conceptos que se elaboran, creo que podemos aspirar a tener una mayor claridad. Con todo, yo soy muy de la idea, a lo Montaigne, de que finalmente el discurso filosófico siempre es un ensayo, es un ensayo que siempre se puede renovar, ¿no? Que es una escritura que siempre se puede renovar, que siempre se puede tener mayor precisión. Decías tú, bueno, a quienes hemos tenido la fortuna de publicar tú mismo, que siempre que vemos nuestros textos y los leemos posteriormente a que se publica, decimos, ¿qué dije aquí? ¿qué recometí acá? Esto lo pude haber dicho de mejor manera, aquí pude precisar más, esta idea quedó vaga. Y bueno, esas insatisfacciones, creo que también se convierten en el motor de aprendizaje y de búsqueda de una mejor redacción, porque las condiciones en las que se trabaja, por lo general, nunca son las ideales, es decir, no tenemos un castillo donde nos vamos a encerrar otra vez como Montaigne y nadie te va a interrumpir y vas a tener todos tus textos ahí a la mano. Y entonces, hoy, sobre todo en estas condiciones, también el desarrollo de la escritura filosófica, pues requiere también de una temperanza, requiere de un autocontrol y un autodominio para, en medio de el montón de cosas que están allí y el montón de tareas que hay que hacer, dedicarse a este ejercicio tan bello de la escritura, y pensar, insisto, en este asunto de primera versión, segunda versión, tercera versión. Oye, ahora sí que no es broma, todos esos memes que aparecen cuando hay un montón de, de, ¿cómo se dice?, de listados de documentos en Word que dice, tesis, final, tesis, final, final, tesis, ahora sí, la última final, y cosas por el estilo. No, no es broma, hay un montón de cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita cuando dijiste castillo, yo, bueno, una vez señaló eso Edgar Morán, que le habían prestado a un amigo un castillito, que se retirara, y él se preguntaba cómo la gente se sorprendía que escribiera tanto. Se solita se respondía con eso. Yo sigo insistiendo que la mejor, el mejor lugar en este momento es la biblioteca, lamentablemente, pues no hay condiciones por la pandemia, entonces, pues hay que ver al hogar como ese espacio, por lo pronto, para poder escribir, o aplicarla como hacían algunas personas de gran trayectoria que, pues, o se desvelaban mucho a altas horas de la noche, o se levantaban muy temprano, ¿no?, para cualquiera de las, cualquiera de los horarios para poder escribir. Ahora que estás tú comentando, antes de pasar aquí a unas diapositivas que existen para irlas revisando en algunos de los textos que vienen ahí, que me parecen muy pertinentes, quisiera rescatar esto que acabas de decir, que hay que leer, hay que leer, porque sí, hay que empezar a escribir, hay que animarse con todo eso, pero, pues, ¿qué vas a escribir si no sabes nada, no?, si no has leído absolutamente nada, creo que esto es importante. Recuerdo al maestro Agustín Basavi, que él señalaba que había una primera condición básica, él señalaba tres, pero una en particular, para poder entrarle a la filosofía y demostrarlo con el discurso a través de forma oral o a través de forma escrita, y él decía, se tiene que saber qué se ha dicho, se tiene que saber qué se ha dicho. En segundo lugar, se tiene que saber cómo se ha dicho, cómo se ha dicho, y en tercer lugar, se tiene que saber qué se dice ahorita, en estos momentos. Entonces, ¿eso significa leer? No hay de otras, ¿no? No hay de otras. ¿Qué opinas? Sí, ¿no?, y yo creo que el sustento de una lectura adecuada, pues, nos instala, insisto, en el conocimiento de las características de ese discurso filosófico, nos remite a los conceptos fundamentales de la filosofía que tenemos que manejar, a los términos de la filosofía que tenemos que manejar para diferenciar nuestro estilo de escritura de otros estilos de escritura. Además, creo yo que siempre este asunto es por fases, ¿no? En esta fase que estamos comentando, que queremos comentar hoy, tiene que ver con estos aprendizajes iniciales y también con esto que tú decías muy al principio, de eliminar el temor al posible ridículo o al posible fracaso. Yo no hablaría de fracasos, ¿no? No, pues, como tú dijiste, ese ensayo, en realidad no es tanto fracaso, ¿no? Sí, y siempre son aprendizajes. Recordarás tú y yo que hemos sido alumnos de una maestra Nora María Berumen, que el ejercicio, justamente, ella ha centrado mucho la figura del aprendizaje de la filosofía en la construcción de monografías, a propósito, ¿no? Y en el detalle de la redacción filosófica y el cuidado, como una de las formas iniciales de entrar justamente a las características específicas de la escritura filosófica. Y ese es un paso esencial, ¿no? Es un ponerse en el terreno inicial para ir aprendiendo gradualmente, ¿no? Según tu evolución como estudiante y en algún momento, creo yo, desarrollar, en la medida de lo posible, un lenguaje propio. Creo que al principio, cuando empezamos a escribir en filosofía, inevitablemente, por nuestra ignorancia, pues, reproducimos buena parte de esquemas o visiones o opiniones citamos a cada rato. Es un fenómeno muy normal, pero ese es el proceso, esa es la manera. Ya llegará, estamos en la paideia filosófica, por ponerlo propiamente, para llegar a este otro momento de la bildung, ¿no? De la autoconstrucción, pues, primero tenemos que dominar esta fase inicial, ¿no? Creo que esa es la característica del desarrollo de la escritura filosófica, ¿no? Sí, 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 sí. Coincido con eso. Esta parte de la construcción es la que se tiene que asumir como estudiante permanente. Y estudiante, en su sentido etimológico, significa dedicación absoluta, ¿no? Entonces, yo por eso luego pienso que a veces se malentiende la labor de estudiante con una mera fase, una mera etapa, que, pues, en realidad no es, ¿no? Es dedicarse a la vocación, en este caso, de manera permanente. Oye, me gustaría, no sé si quieras, empezar a compartir algunas de las pantallas. Aquí las puedo compartir yo en la... Sí, adelante, Luis, sí, las comento. Y tú las vas comentando, ¿no? Claro que sí. Ahí yo le entro al quite con esto. Muy bien. Porque aquí el bueno eres tú, en esto de... No, sí, sí. A ver, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la monografía filosófica y el comentario del texto. No sé si lo estás viendo. Sí, sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, lo estoy viendo. Sobre todo, en esta parte, hemos desarrollado algunos conceptos muy generales sobre la monografía, ¿no? Creo que estamos familiarizados con la monografía porque, de alguna manera, desde la secundaria, si no es que desde la primaria, ya nos van definiendo qué es la monografía, ¿no? De qué se trata, cuál es el enfoque en la secundaria, pues sí, varias tareas son monográficas, es decir, de un solo tema, ¿no? En la preparatoria igual y, como vía de entrada, también en la licenciatura, ¿no? Como dice ahí, para la elaboración del trabajo monográfico hay que seguir los siguientes pasos. Primero, elegir un tema. La elección. La elección del tema resulta fundamental. A veces es un tema que, cuando estás estudiando filosofía, te lo asignan y no hay mucho que hacer ahí. O sea, simplemente te tocó y sobre eso vas a trabajar. A veces tienes la posibilidad o te da la posibilidad a tu maestra, a tu maestro, de que tú elijas el tema. Lo que sí es importante siempre es que surja o que tengas o que desarrolles un interés, ¿no? Un interés sobre aquello que vas a exponer. Porque si marcas demasiada distancia del tema, pues no lo vas a trabajar de manera adecuada, vas a quedarte corto en tus apreciaciones. Pero una vez, ya sea por elección, o sea, porque así debe ser, iba a decir por orden, pero suena muy radical, por atención. Entonces tú tienes, el primer trabajo ahí es, bueno, recortar, ¿sí? Recortar. Primero eliges el tema y la siguiente fase va a ser siempre, dado que los temas filosóficos son muy amplios, ¿sí? Como en un proceso de investigación, aquí hay una similitud con un proceso de investigación, tienes que acotar, tienes que delimitar, porque siempre tienes que pensar en términos de espaciotemporales, tienes que pensar en términos del tiempo que tienes para hacerlo, en términos de los recursos que tienes para hacerlo. Por eso lo monográficos se centra generalmente en un aspecto específico de una obra, de un autor, o de un concepto, ¿sí? Y sobre eso vas a profundizar, entrando con una descripción general y profundizando en, digamos, en lo que debes profundizar, ¿no? Adentrándote y desarrollando todo un trabajo de fuentes, todo un trabajo de revisión de bibliografía, que esa es la parte creo que donde se da muchísimo aprendizaje, ¿no? Donde vas conociendo y donde vas configurando algo, que luego el enorme reto es llevarlo al lenguaje escrito, ¿sí? O sea, hay como diferentes partes, ¿no? Oye, ahorita que estoy viendo aquí lo último, me parece que es importante cuando dices aquí que hay que adentrarse en él, consultando bibliografía general, y por lo que señalas de la elección, oye, ¿no te parece? Porque creo que esto es permanente en la labor filosófica, pero centrándonos paso por paso, así como hemos estado desarrollando este coloquio, en este caso, para empezar a escribir un texto, ¿no te parecería que es también un ejercicio de honestidad con uno mismo? Porque tienes que ser honesto y decir, bueno, este tema no es el que yo quiero, lo tengo que hacer por cuestiones de la clase, y teniendo bien claro eso, este, a seguir adelante, o es el que me agrada, o es el que en este momento puedo llevar a cabo porque existe la bibliografía disponible, porque tengo el tiempo necesario, ¿no? ¿Qué te parece esta idea? Porque yo creo que debe haber algo de honestidad en todo proceso, y aquí creo que sobre todo a la hora de empezar a escribir. Sí, 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 yo creo que tus potencialidades, tus potencialidades de éxito resulta fundamental, y tus saberes previos, ¿no? Porque empezar de cero un tema, pues va a resultar demasiado complejo con algo con lo que tú no estás familiarizado, como tú dices, ¿no? Este, y evidentemente no vas a empezar, cuando eres estudiante, no vas a empezar, no sé, voy a hacer una monografía sobre los aspectos centrales de las categorías de Hegel en la fenomenología del espíritu. Caray, digo, este... Oye, eso, eso, eso que acabas de decir espanta cualquiera. Pues sí, ¿no? Este, o a pantalla cualquiera, depende, ¿no? Pero, pero se trata, aquí José Luis, bien lo dices, de que el ejercicio del aprendizaje, en particular en esta técnica monográfica, no sea una simulación, ¿no? Sino sea también, en buena medida, un entrenamiento, ¿sí? Este, que te vaya dando las herramientas, donde vayas aprendiendo las herramientas conceptuales y metodológicas para ir ordenando tu propio pensamiento, o sea, es decir, va sobre la idea que hemos comentado en otras sesiones de desarrollar un método, ¿sí? Por eso, por eso es, por esto se trabaja mucho en la parte, en la parte inicial, ¿no? Porque desde la óptica de nosotros los profesores, las profesoras, se trata de ir viendo justamente la manera en que el estudiante va construyendo los argumentos, en que va formalizándolos, en que va desarrollando toda, toda esta argumentación, en que va utilizando los recursos estilísticos, en que va interpretando aquello que va redactando al mismo tiempo en este ejercicio monográfico, y en la profundidad y la novedad y cierta originalidad que se puede ir desarrollando, a pesar de hablar de un tema muy, muy delimitado, ¿no? Este, pero sí, es importante instalarse en aquello que se conoce, porque de otra forma corremos el riesgo de hacer un desastre, la verdad. Sí, 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 sí. Y bueno, y aunque se puede, se vale, no es que se valga, sí se vale equivocarse, pues de entrada, pues quién quiere, de inicio equivocarse, ¿no? Un poco. Bueno, recordemos que finalmente es algo que nos van a evaluar, ¿no? Claro. Y tiene un sentido, pues de, normalmente de actividad formal, este, e insisto, es un entrenamiento que nos va a llevar a otro nivel, pero tenemos que empezar por ahí, ¿no? Por ahí hay un comentario de Karen, ¿no? Este, lo leo, qué buen término. Sí, 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 porfa, porque yo no lo puedo leer, como estoy presentando en la pantalla, no puedo ver qué comentario estoy. Qué buen término utilizó, profe Picos, recuerdo que en mi instancia de estudiante me costó mucho ir puliendo, incluso mi estilo de redacción, entrenar nuestras palabras y entrenar la relación que tenemos entre lo que pensamos y el cómo lo expresamos. Sí, sí, Karen, evidentemente esto es complicado, ¿no? Es un aspecto también, diríamos, de filosofía y lenguaje, ¿no? La capacidad que yo tengo para entender, para analizar y representar, describir y representar gráficamente el punto, ¿no? Alicia dice, Alicia Peña, siempre la parte complicada es llevar nuestros pensamientos al lápiz, ¿sí? Y aquí yo lo que recomendaría también es algo que debemos de desarrollar nosotros, las y los filósofos, la paciencia. Es decir, un texto filosófico, no solamente una monografía, sino cualquier texto filosófico requiere de paciencia, requiere de dedicación. Bueno, José Luis decía que, pues, por las condiciones muchas veces o trabajamos muy temprano o trabajamos muy tarde, este, porque necesitamos tiempo, necesitamos ir y venir. Hay algunos que tienen la fortuna de que se sientan y escriben y no se paran hasta que terminan. Muchos no podemos, o sea, muchos avanzamos, depende del estilo de cada quien, ¿no? Avanzamos un párrafo y luego nos vamos y nos tomamos un café, damos unas vueltas, meditamos algo, volvemos otra vez a escribir y así, ¿no? Cada quien va desarrollando su estilo propio, pero en el caso de una monografía, que es una actividad que se va a evaluar, pues sí debemos estar muy conscientes del tiempo que tenemos para hacerla, de no hacerla de última hora, ¿sí? De todos los recursos, o lo que yo diría pedagógicamente, para hablar en esos términos, del proceso de planificación, ¿sí? El proceso de planificación que nos va a llevar, que nos va, el tiempo que nos va a consumir, los recursos que nos va a exigir el desarrollo de un trabajo del orden monográfico en filosofía. Oye, y a veces, a veces, las circunstancias nos obligan a escribir, este, a veces, digo, no siempre, nos obligan a escribir muy rápido, al tiempo también. Oye, pero, este, ¿qué más viene? A ver, lo que, bueno, esto ya lo comentábamos, el recorte del tema. El recorte del tema. Sí, la búsqueda del material de referencia, bueno, aquí, fíjate que esto siempre ha sido un problema para quienes tenemos, pues, estas condiciones. Yo recuerdo cuando inicié la carrera, gran cantidad de bibliografía no estaba a la mano. No teníamos las facilidades que tienen ahora con internet y todos los archivos en PDF, por ejemplo, pero era, era un problemón esto, no sé, yo, no sé si habrás pasado por algo similar, me imagino que sí. Ah, sí. Oye, y muchas veces cosas, apenas estás empezando a entender otro idioma porque te metes al centro de idiomas, a estudiar algo de francés, de alemán, en tus tiempos que se pueden, porque también la bibliografía a veces que existía era en estos idiomas. Sí, 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 este, bueno, pero fíjate, José Luis, que yo creo, siempre lo digo en mis cursos, a lo mejor demasiado pretenciosamente, sobre todo los de metodología, yo les digo que en esta etapa, en esta época de la vida, de la sociedad, de la cultura, tú puedes encontrar todo si desarrollas las habilidades necesarias para hacerlo. O sea, no me pueden decir a mí, no encontré, porque siempre hay algo de algo, ¿no? O sea, es decir, sí, ciertos recursos son más complicados que otros, de acuerdo, pero creo que si le buscas siempre, siempre habrá maneras, pero tienes que, para llegar a hacer una búsqueda del material de referencia, tienes que tener muy claro lo que son tus fuentes, tus fuentes básicas, ¿no? Si estás hablando de un filósofo, de una filósofa, las fuentes en las mejores traducciones posibles, por ejemplo, clásico Platón, ¿no? A ver qué edición de Platón, ¿no? O qué edición de Aristóteles, ¿no? Y luego, dime. Perdón que sea, que interrumpa, pero... Sí, dime. Bueno, termina la idea si quieres, pero ahorita tomamos el tema de la bibliografía y el citado. Me gustaría comentarte una cosilla ahí para hacer polémico un poco. Sí, 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 sí. Bueno, entonces decía de este asunto de las fuentes, de la búsqueda de las fuentes, y también de todo lo que hay alrededor de esas fuentes, de todo lo que se ha escrito sobre esas fuentes. Entonces, yo diría filosóficamente, para cerrar la idea, que vamos sobre los textos de los autores o las autoras, y vamos sobre los contextos interpretativos de esas mismas fuentes, de ese mismo pensamiento, ¿no? Perdón, hay otro comentario de Jorge Luis. Pienso que también es importante dejar reposar los textos, sí, quizás como buenos vinos, ¿no? Y luego volver, lamentablemente, cuando hacemos una monografía, deja reposar el texto y vete a tercera oportunidad, ¿no? Oye, no sé si, bueno, ahora andan ahora con la novedad de que los exámenes van a ser regresando en enero, pero pues esto es algo que tú y yo vivimos, ¿no? Cuando éramos estudiantes, prácticamente las vacaciones de diciembre, pues eran entre estudiar un poco para el examen que venía en enero, o de plano ponerse a comer tamales, ¿no? Y buñuelos, y lo que fuera. Pero pues eso era muy común antes, ahora unos cuantos años, y ya se les... bueno, no es que se les olvidara, ¿no? No sabían que esto era muy común. Bueno, quería comentar esto, que me gustaría hacer polémico en esto, me gustaría tener tu opinión, y ojalá y coincidamos, para armar un bloque de crítica al APA, ¿no? Es que mira, tú acabas de comentar algo que es muy cierto. Cuando uno está buscando la bibliografía para poder hablar de un tema, para poder escribir y referenciar con precisión, porque esto es algo que creo que se les debe reconocer a quienes estamos en la academia, que hacemos un esfuerzo tremendo siempre por ser lo más honesto que se pueda, en el sentido de que, bueno, tengo que reconocer las herencias culturales, tengo que reconocer quién dijo algo en otra ocasión, cosa que no sucede en otros ámbitos de la sociedad, se agarran las ideas como si fueran propias, y creo que esto es algo que debería valorarse más en el ámbito de la docencia y de la investigación. En cambio, perdón, en fin, te decía, el asunto del APA, tú señalaste que cuando se está buscando bibliografía, se tiene que prestar atención a la traducción. Esto me parece que es muy importante. Fue una de las primeras cosas que yo entendí cuando empecé la carrera, sobre todo con clases en las que preparamos monografías con la maestra Nora María Berumen, y ella nos hacía hincapié en algunas traducciones. Y de repente, también con el maestro Gómez Danés, Pedro Gómez Danés, que decíamos, maestro, ¿qué traducción? La de tal editorial, la de esta otra, la de fulano, la de perengano. Creo que esto es muy importante. Y cuando nosotros estamos desarrollando un material escrito, un ensayo o un artículo más, informa una tesis, nosotros por lo regular nos viene bien que sepamos qué traducción está utilizando el autor cuando refiere a algún texto en otro idioma. O qué editorial, porque también el cuidado que le prestan las editoriales a los textos que circulan es importante. Y por eso, en ese sentido, yo nunca he estado a favor de que se ponga entre paréntesis el nombre del autor y el año en el que lo hizo, sino poner, en todo caso, la obra y quién la tradujo. O el autor y su obra, tal cual. Porque tenemos la fortuna también de contar con grandes filósofos y filósofas españoles, que escriben español y mexicano. Entonces, no sé qué opinas de esto. A mí me gustaría, en algún momento, lanzar la iniciativa de que creáramos nuestro propio estilo de citado, cuidando estos detalles propios de nuestra disciplina. Porque adoptar otras que surgen a partir de otros contextos y con otras necesidades, pues es no valorar todo aquello que hemos aprendido en el ejercicio de la filosofía durante nuestra preparación y después como profesionistas. ¿Qué opinas? Voy a decir que aparentemente es antitético y quizás me ponga un poco contra las cuerdas con mis propios estudiantes, ¿no? De metodología, sobre todo, ¿no? Por esta cultura donde siempre señalamos lo importante que es utilizar un criterio estilístico como el APA, etcétera, etcétera. O sea, que constantemente lo estamos diciendo, ¿no? Pero sí creo, sí creo varias cosas de lo que has señalado. Uno, la labor del traductor o la traductora es muy importante y sobre todo, diría yo, en ciertas lenguas, lenguas no latinas, por ejemplo, la traducción de la fenomenología en alemán, ¿no? O sea, en alemán, por ejemplo, o los textos de Hegel o de Heidegger, las ediciones, las traducciones, así como que van generando distintos sentidos. Entonces, sí soy partidario de reconocer y también de, si es posible, ya en una labor muy especializada, cotejar, ¿no? Cotejar las traducciones, pero sí reconocerlo. Uno, o sea, entonces estoy a favor de la herejía, siempre he estado a favor de la herejía y siempre estaré a favor de la herejía. Esta es una declaración pública que ya le dan valería fuerte, ¿no? No creo que haya nada sagrado, ni tampoco en filosofía. Y dos, coincidiendo contigo, en la idea que tenemos una tradición muy rica y muy fuerte que no debe depender también de cierto, sé que también la idea es polémica, de cierto imperialismo epistemológico, vamos a ponerlo así, que determina también qué es investigación y qué no es investigación y qué requisitos debe de cumplir estrictamente un documento para ser considerado dentro de este círculo de la sociedad del conocimiento, ¿no? Creo yo que a veces les digo también a mis alumnos que muchas veces lo importante es que dominen las herramientas básicas, sí, de la paráfrasis del citado, donde es importante, sí, el no plagiar, en fin, una serie de condiciones que estaremos hablando, pero que lo importante es la argumentación que desarrollan, el contenido que son capaces de generar la apuesta creativa. Creo que aquí tú coincidirías conmigo en que en filosofía también este aspecto creativo, estético, vamos a llamarlo así, es importante porque es lo que va generando una especie de voz particular, distintiva de la filósofa y del filósofo, por el cual se va reconociendo y al mismo tiempo va reconociendo, así suena medio heidegueriano, reconociendo este mundo que está describiendo. Por ahí también, Jorge Luis, ahí hace un comentario, habla, dice, qué importante el tema de la traducción, pero también súper complejo. Ojalá pudieran ahondar sobre algunos criterios para la elección de traducciones confiables. Bueno, este es así como que un tema que requeriría un programa en especial, pero yo hablaba del cotejar, yo quizás también, José Luis, estoy segurísimo de esto, de que si te dicen, es que la investigación o el ensayo tiene que tener libros de menos de cinco años de antigüedad, eso no aplica en filosofía, hay textos clásicos, fundamentales, de diez o de hace mil años, que son esenciales. Lo que se va revisando, sí, este aspecto de la traducción, y ahí pudiéramos meternos, es un tema hermenéutico, Steiner decía que toda traducción es una traición de cierto modo, y que es parte también de la construcción de la cultura. Creo yo que lo importante es tratar de identificar cuáles son más claras conceptualmente, cuáles pueden orientarnos de mejor manera a este proceso de comprensión, y cuáles quizás nos permiten una mayor fluidez en términos de la argumentación que estamos obligados a desarrollar cuando estamos escribiendo. No sé, José Luis, tú cómo ves este tema de la traducción. Sí, 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 yo coincido por completo con eso. Oye, y fíjate que en este sentido, lo que señalas respecto al tiempo de las publicaciones, hay un criterio que tumba todo esto, me parece que es contundente. Se supone que este criterio aplica para las disciplinas más de corte cuantitativa en la que van exponiendo paso a paso una serie de resultados que se van actualizando y que es pertinente señalar cuál ha sido la última de las investigaciones, de preferencia la más nueva, como para poder ubicar el conteo, cuando digo conteo no me refiero a sumas y restas, no, a todo lo que implica la cuestión cuantitativa y estadística para poder tomar mejores decisiones respecto a un fenómeno. Pero en el caso de las humanidades y específicamente en el caso de la filosofía, lo importante son las ideas, no importa si estas son de hace 2.500 años o de hace unos cuantos años. Y para mí el argumento que termina por tumbar el criterio de los años que sean 5 años máximo, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado escuchando, es este. En filosofía, las últimas publicaciones que se generan necesitan pasar por la crítica, necesitan pasar por todo el escrutinio, tanto a nivel local por los especialistas, como a nivel internacional. Y prácticamente, para cuando un artículo o un libro nuevo, dejando de lado el tema de la moda, dejando de lado el tema de que si me cae bien el autor y de que es trending topic y todo eso, la academia, el trabajo serio, apenas a los 5 años está considerando qué artículos valió la pena consultar y cuáles no. Entonces, nosotros necesitamos siempre tener confiabilidad en esto, en que el texto que vamos a citar ha tenido, pues, básicamente el escrutinio, ¿no? Así es. Así es. Es importante eso que tú estás mencionando. Hago una referencia también a un comentario que nos hacen aquí de Jonathan, de que es importante citar correctamente los clásicos y los medievales. Sí, hay normas, sí, muy canónicas, sí, que hay que citar correctamente, hay que utilizar en ese sentido la notación correcta de los clásicos de Platón, de Aristóteles, de los medievales, en fin, eso sí es importante porque tiene que ver con la construcción de un estilo de redacción. Ahora, creo yo, es importante eso, pero también es importante esto otro, no encerrarnos con un solo criterio, entender también el contexto y entender también las posibilidades, por ejemplo, desde la lógica de un profesor, ¿no? Muchas veces los alumnos, aunque digo, ya pueden consultar porque ya están ahí los textos, en principio yo cuando aprendí, lo cual es un decir, o empecé a leer a Platón, eran en estas ediciones de Sepan Cuantos, claro, ediciones muy, muy, muy didácticas y muy simpáticas, diría yo, ¿no? Muy, casi hasta inocentes, podría decir, este, y luego ya, pues este, y en aquel, esas no están notadas ni nada, simplemente están ahí los diálogos y hay una traducción general y ya, hasta ahí, pero ya las ediciones ya más canónicas son ediciones comentadas, ¿sí? En ese sentido si hay un criterio, ¿no? Las de Aguilar o las de Gredos, este, son ediciones comentadas con estudios improductorios, eso sí es muy importante, creo yo, José Luis, sobre todo allí donde no dejar de lado esto, muchas veces no solamente los textos clásicos sino en otros textos contemporáneos, que si hay un estudio introductorio no lo omitamos, ¿sí? Porque por algo está allí también, ¿no? Y porque alguien también se tomó el trabajo de desarrollar unas ideas para poder introducirnos en el tema, ¿sí? Ya después se verá si el lector coincide con este, con el que está prologando, con el que está haciendo la introducción a un texto que puede ser más o menos complejo, pero si hablamos de los textos clásicos, importante estos estudios introductorios, importante el sistema de notación, eso es muy, muy importante y creo que es parte también de una, de un proceso de, no voy a decir de disciplinamiento, pero de formalidad, ¿no? Este, que nos permite o que le permite al estudiante eventualmente participar en otros círculos más amplios de la investigación, ¿no? Sí, incluso los estudios introductivos son hasta una muestra de apertura y de cordialidad, con el lector porque te muestran qué criterios se tomaron para hacer una traducción, para entender un concepto de tal o cual manera y es casi, casi que el estudio introductivo quien lo prepara te da la posibilidad de dialogar con él, eso es muy importante. Oye, entonces, ¿y qué más le ponemos aquí? A ver, ¿qué dice? Lectura de textos y fichaje. Sí, pues es importante, cuando tú y yo estudiamos, bueno, más tío, tú estás más joven. No, yo también, pero yo recuerdo que uno utilizaba las fichitas de cartón, ¿no? O sea, ya anotabas, todavía uno tiene bastante la cultura de anotar en una libretita, tú mismo lo haces, ¿no? Este, y argumentos y estructuras y uno hacía así el sistema de fichas, incluso uno consultaba el catálogo, el fichero, ibas al fichero, no ibas a la base de datos, ibas al fichero y desarrollabas este cierto conocimiento. Incluso yo también lo comento con mis estudiantes, les digo, cuando uno era estudiante, se aprendió dónde estaba cada cosa, ¿sí? O sea, a ver, aquí están los libros de filosofía, aquí están los de historia, aquí están los de literatura, aquí los de pedagogía, este, esta cierta familiaridad que tiene que ver con el desarrollo de un hábitus, ¿sí? Porque siempre habrá muchos elementos disruptivos cuando uno es estudiante, yo creo que siempre ha existido eso, pero siempre, quizás, los estudiantes de filosofía se han caracterizado por buscar estos espacios de cierta soledad, para poder trabajar sin todos estos factores disruptivos y poder desarrollar lo que necesitan desarrollar, pero sí, enamorarse, diría yo, cuando es posible, ¿no? De la biblioteca en este sentido, ¿no? Conocer la biblioteca, ahora estas ideas se han transformado, por supuesto, ¿no? Entendiendo que estamos en otro, en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero entendiendo también que hay maneras de un montón de recursos electrónicos donde uno puede ir ubicando, ¿no? Incluso páginas específicas con mayor valor que otras, criterios específicos para ir identificando qué páginas me son útiles y qué textos y qué textos me son útiles que puedo encontrar en la red. Lo del asunto del PDF y todo lo demás, bueno, ese es otro aspecto complicado, pero sí, desarrollar criterios de valoración sobre qué tipo de recursos electrónicos valen la pena y en qué sentido los vamos a utilizar. Esto tendría que ver, bueno, volviendo al punto para que no se nos olvide, pues sí, la lectura de textos, la revisión de los contenidos, la manera en que nos están aclarando porque nosotros debemos de desarrollar una estructura, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tema? A ver, ¿cuáles son las partes? Tenemos que hacer un proceso de planificación y que estas lecturas de textos vayan apoyando esos puntos que nosotros tenemos que concretar dentro de la idea de elaborar, en este caso, una monografía, ¿no? En el fichaje tú vas como que diciendo, esto es lo útil, esto puede quedar un poco al margen, esto resulta fundamental o esto no sirve, ¿no? Sí, 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 así es, coincido con eso, el uso de las fichas, bueno, inclusive es hasta, era bastante divertido meterse al fichero, yo lo recuerdo, me gustaba mucho en particular, por cierto, el fichero de la capilla alfonsina, esa me gustaba mucho, y bueno, esto que me viene a continuación me parece muy importante, el esquema, yo les digo a veces, no sé si coincidas conmigo, que es como si uno estuviera armando un esqueleto, ¿no? Este esqueleto le va a permitir darle articulación a las ideas, y estas ideas, lo que van a hacer después, con la, el estilo de redacción de cada quien, con las referencias que uno mismo haga, van a ir poniéndole la carnita y la piel a este, digamos que, organismo académico que estaremos prácticamente creando, ¿qué opinas? Sí, incluso creo que, que tener un esquema está representando que hemos desarrollado, o está evidenciando que hemos desarrollado un proceso de, de planificación, esto nos permite también, si lo hacemos en tiempo y forma, poder incluso consultarlo, ¿no? Con, con nuestros profesores o con otros colegas, ¿no? Para que, para que, es como un anteproyecto, pues, en cierto, en cierto sentido, ¿no? Y, y que va a generar cierto, cierto interés, y yo creo que si lo dialogamos, si lo consultamos con tiempo, pues, el, el producto final, pues, va a ser mucho más, mucho más rico, este, que si simplemente así hacemos un listado y nos vamos sobre, sobre eso sin reflexionarlo, ¿no? Muchas veces puede ser, ¿para qué sirve un esquema? Eh, sirve muchas veces para que nosotros revisemos si no estamos repitiendo ideas, si no estamos omitiendo aspectos o conceptos, este, si no estamos haciendo algo demasiado largo, o sea, una monografía tiene ciertos criterios, no, no, una monografía no es lo mismo que un ensayo, por ejemplo, tiene ciertos criterios estilísticos, tiene cierta extensión, y entonces, me parece que tener este esbozo del esquema previo ya al trabajo fuerte que se implicaría este, este encierro, ¿no?, de ponerme a escribir, este, es importante, ¿no?, cada una de las partes más o menos ir viendo cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto, si ya tengo todos los elementos, si tengo que reestructurar algo, como se dice ahí, ¿no?, pero sí me parece importante, vuelvo a señalarlo, el asunto de cierta socialización, hay maestras, maestros que sí están muy, incluso van pidiendo lo que llaman un borrador o un avance, yo a veces lo utilizo, lo utilizo así para ir visualizando si se ha hecho, ir comprobando también, si se ha hecho todo el proceso previo, si no haces todo ese proceso previo, no vayas a creer en filosofía ni en ninguna otra disciplina que vas a generar el megaartículo o la monografía correcta si no has hecho toda la fase previa, ¿no? Claro, sí, eso es bien importante. Otro comentario aquí de Jorge Luis dice, en un trabajo de investigación filosófica ¿hasta dónde podría considerarse pertinente el uso de citas? De tal manera que la voz del investigador no se pierda pero al mismo tiempo el trabajo tenga el necesario sustento. Te dejo para que tú lo respondas, creo que yo he hablado muchísimo. Fíjate que ese tema me parece importante y qué bueno que hacen la pregunta porque cuando van empezando bueno, todos cuando hemos empezado en algún momento unas personas más y otras menos suelen comentar una idea y una cita que dice exactamente lo mismo pero de palabras del autor y luego otra idea y otra cita que dice exactamente lo mismo entonces se la pasan constantemente poniendo citas y parafraseos de uno mismo y pues en realidad lo único que están haciendo es traernos un extracto de lo que dijo uno o dos autores en conjunto y de lo que se trata es de desarrollar la propia voz entonces me parece que esto es muy importante porque lo básico que se busca aquí es que las ideas que uno señala siempre deben estar sustentadas por un trabajo previo pero esto no significa que lo que yo esté diciendo vaya a ser exactamente lo mismo solo que con palabras de otro autor o en otras ocasiones cuando esta idea que uno quiere señalar y es muy extensa en un texto pero uno la puede resumir pues viene bien una referencia pero no una cita completa de tal manera con esto no sé me gustaría puntualizar lo importante que es el asunto de lo que se trata es de que yo quiero escuchar lo que el autor del texto está diciendo porque si lo que escribe termina siendo un conjunto de pequeñas citas acompañadas por comentarios o acompañadas por ¿cómo se dice? por parafraseos que dicen lo mismo en el fondo pues en realidad no estoy escuchando al autor del escrito sino solamente una especie de intermediario entre el texto original y esta otra persona que me ha presentado una monografía un ensayo que me ha presentado un comentario de texto amplio pero sería más que nada un intermediario y no es la idea creo que con esto estarías de acuerdo porque básicamente si queremos ejercer la investigación filosófica se requiere reflexión propia aunque sea modesta pero propia entonces el apoyo en citas me parece que debe ser siempre consensuado siempre bueno no consensuado siempre consultado por aquel asesor aquella asesora que te estén pues tutoreando guiando ahora sí que en el palabra en el sentido correcto de la palabra educación conduciendo decía el maestro gómez danés educación que proviene de educhere que significa básicamente conducir llevarte por un camino entonces estas personas que te pueden ayudar compañeros colegas en un café en una redacción en un intercambio de ideas no sé por medio de chat ahora o antes por medio de cartas siempre van a venir bien porque nos van a permitir ir mostrando nuestra propia voz y no saturarlo de otras que son bien están bien vienen al cuento pero no es el objetivo de un texto cuando uno lo hace como propio lo voy a decir así José Luis digamos no a la filosofía sin citas así de manera radical porque eso implica otro tipo de cosas quizás en una estructura de ensayo pero ni desuso ni abuso de las citas quizás a veces en ciertos niveles en posgrado por ejemplo hay ciertas exigencias también de sustentar las ideas con mayor rigor depende mucho también de la mirada del tutor del director o de la directora de tesis depende también de si el alumno logra concretar con claridad aquello que quiere decir y a veces requiere más como que apoyarse en argumentos pero es parte digamos del aprendizaje de esta escritura filosófica a veces si dependes mucho del del autor pero cometes es el error de a ver digo tres cositas cita y luego digo tres cositas cita digo tres cositas cita y entonces ahí ya se perdió completamente la voz del autor que finalmente es un intérprete pero recordemos que no sé leer un texto de filosofía un texto o hablar sobre un tema en filosofía o apropiarse de las ideas de un filósofo no significa tampoco necesariamente estar de acuerdo totalmente con todas las ideas ¿no? este tratar de hacer el ejercicio de aprehensión de los argumentos fundamentales pero también abrir en principio quizás modestamente pequeñas líneas de interpretación y de crítica aunque esto sea digamos un ejercicio posterior pero muchas veces si tienes que empezar a tratar de hacer este esfuerzo de no simplemente estar describiendo algo porque si no tenemos el problema bueno entonces ¿qué tan original está siendo? yo siempre digo también por ejemplo con los problemas del marco teórico que bien ahí está toda la teoría pero hay que poner a la teoría en diálogo con la realidad siempre es necesario ponerlo al día ¿no? aquí hay una pregunta de Jorge Jorge Heredia dice esto que indica el doctor Cisneros es interesante porque crea conflicto ¿hasta dónde es la voz del que construye sus propias ideas? pero ¿hasta dónde debe expresar la idea de los autores? ¿cuándo te das cuenta qué es qué es qué es suficiente qué es suficiente perdón y qué es excesivo de ambas voces? bueno aquí le preguntaron al doctor Cisneros pues que el doctor Cisneros responda sí pues básicamente es que esto es lo que yo te comentaba tiene que ver diálogo lo señalamos desde la primera sesión y este diálogo se construye con pares con colegas con asesores y asesoras con maestras las que tengamos mucha confianza con maestros que se hayan distinguido por su capacidad para poder aportar una experiencia significativa entonces es un trabajo constante lo dijo lo dijiste tú Rolando de ensayo constante de estar corrigiendo de estar adaptando nos vamos a dar cuenta yo ya lo viví Rolando también ya lo llegó a vivir cuando él tuvo su proceso de maestría y de doctorado que llega un momento en el que tú dices híjole esto lo hubiera cambiado en su redacción híjole aquí puse una cita de más aquí me faltó una cita yo pienso que no hay una receta tal cual así que podamos decir bueno mezcle tres citas con siete párrafos propios etcétera no creo que se pueda y no creo que sea el sentido de la pregunta de Jorge no creo que sea ese pero lo señalo para que no quede ninguna duda es un ejercicio constante de diálogo y de reconstrucción de lo que uno va señalando uno no va escribiendo y bueno el tiempo se nos está aproximando Rolando estaba viendo aquí en la pantalla anterior dice primera redacción que me parece que es justamente lo que señalábamos cuando aquí viene el asunto este que dices al principio que lo ideal es que este borrador sea corregido por el profesor antes quien se deberá presentar el trabajo terminado esto me parece muy importante es mucho esfuerzo tú lo sabes de parte del profesor porque tiene que estar leyendo trabajo trabajo y no de una sola clase y no de dos o tres estudiantes sino de muchísimos pero al final de cuentas es lo ideal y es ejercicio constante de diálogo de intercambio de opiniones porque en alguna de esas yo creo que lo habrás vivido en alguna ocasión yo sí haces un comentario una corrección y nuestro estudiante tiene una muy buena justificación para haberlo puesto de tal o cual manera y tú dices ah caray no lo había visto qué bueno que me aclaras por qué lo pusiste de esta manera de tal manera que pues adelante o lo adaptamos o lo dejamos como estaba pero creo que esta apertura es importante yo recuerdo dentro de los profesores que tuve el maestro danés siempre ponía a escrutinio sus textos y sus cuadernillos famosos y también el maestro Bucci cuando llegaba a él a revisar un trabajo volteaba nos consultaba y por qué pusiste esto y por qué lo pusiste de esta manera grandes de nuestro colegio estaban siempre en la actitud abierta a mejorar constantemente ¿no? Ahora sí vamos a ver el otro sí este nada más para que no se nos olvide dentro ya digamos la presentación y demás no dejar de insistir y nunca dejaremos de insistir de lo importante de revisar la versión final de cualquier documento y ¿por qué? porque a veces hay se nos pasan errores garrafales de escritura así errores ortográficos y yo les digo a los alumnos pero si ya Word tiene un revisor de ortografía este ya ya incluso a veces no les digo de digamos de la estructura argumentativa sino mínimamente cuidar esta sintaxis y y la ortografía porque un documento por más buena intención que tenga pero si le encuentras cinco haigas este y y quince faltas de acento y demás este ya ya da mucho mucho que desear otra cuestión también estilística tendría que ver con que si vas a si vas a citar en una lengua no este que no sea el español bueno tienes la posibilidad de traducir tú mismo si si hay una traducción pues puedes poner la traducción pero siempre bueno especificar si es tu traducción especificar la pie de página por ejemplo ciertos ciertos criterios no este estilísticos que es importante no a lo mejor no el texto no está en español y tú hiciste el esfuerzo por entenderlo muchas veces eso es bien complejo en filosofía no este si en español no entiendo el concepto de Heidegger pues en alemán menos este entonces sí porque ya estamos en el territorio de lo filológico no de lo filológico hermenéutico y es complejo pero sí al menos en este para ir cerrando en esta en esta primera parte vigilar siempre el contenido de nuestra de nuestra exposición final de lo que vamos a entregar este haber incorporado las observaciones que le hicieron terceras personas nuestro profesor nuestra profesora si lo hicimos a tiempo y siempre pensar como decimos en filosofía siempre pensar en el lector o sea un texto de filosofía debe ser claro para cualquier otro que esté cualquier otra que esté familiarizado con la tradición filosófica no y eso le da le da este posibilidad de circular no no de ser crítico debe estar el hecho en el lenguaje propiamente filosófico cumpliendo digamos normas que si bien como tú dices no son inflexibles totalmente si deben de cumplir un mínimo estándar sí así es coincido con eso solamente como una bueno no tanto como anécdota sino como advertencia a veces uno se deja llevar por ciertas pasiones se escribe de volada y con mucha visceralidad por ejemplo en las redes sociales y comete uno cada error porque justamente deja de funcionar el criterio ¿no? de la razón y las ideas y ya me han corregido en redes ahí las faltas de autoridad se los agradezco mucho pero sí hay que pensarlo muy bien lo que dices es importante oye y entonces ya como para terminar en un minuto nos vemos la próxima sesión viernes a las seis ¿qué comentario final nos llevamos Rolando del día de hoy? bueno pues creo yo que esto que hemos dicho el aprendizaje de la escritura filosófica es un aprendizaje gradual que tiene ciertas ciertas reglas que tiene ciertos niveles que si queremos avanzar tenemos que leer esta idea que seguiremos sosteniendo ¿no? para una buena escritura filosófica es necesario un buen sustento de una cultura cultura filosófica ¿no? este suelo firme en donde apoyarse un poco para comentar lo que está diciendo Diego Briones necesitamos eso porque eso marca digamos los elementos de la tradición y del conocimiento que nos va a permitir desarrollar una escritura adecuada ¿no? no hay buen ejercicio de escritura filosófica sin este sustento del conocimiento si no estaremos siendo perdóname el término sofistas ¿no? si no estaremos siendo superficiales estaremos haciendo un trabajo no sustentado sobre los elementos que debe sustentarse ¿no? no podemos no será un trabajo crítico será meramente descriptivo entonces este se nos fue también por el tiempo la cuestión del comentario de textos creo que podemos un poco sumar este asunto del comentario de textos en la próxima sesión no sé José Luis algo más que bueno creo que ahí hay un problema con el audio estamos sobre el tiempo les agradecemos mucho a nombre del doctor Cisneros y mi nombre y agradeciendo a la facultad de filosofía este espacio que nos estén escuchando estamos abiertos a sus preguntas y sus comentarios y nos veremos entonces nos escucharemos el próximo viernes a las 6 de la tarde buenas tardes a todas y a todos muchas gracias hasta luego